La LUC está vigente hace ya más de un año, no se advierte que se haya limitado absolutamente nada. Ya de antes de que existiera la LUC, por ejemplo, a través de un decreto firmado por el presidente Mujica, el ministro Bonomi y el ministro Brenta, se prohibió la ocupación de los locales del Estado. La mayor parte de las desocupaciones que hemos hecho, casi todas, las que hicimos el año pasado, fue aplicando ese decreto. A partir de octubre aplicamos un decreto nuevo que está enmarcado en la LUC, por el cual simplemente lo que hace es extender eso a la actividad privada, que si de alguna forma hay trabajadores que quieren impedir que otros trabajadores y o los directivos de la empresa ingresen al local de la empresa, bueno, ahí nosotros tenemos que intimar el desalojo bajo percibimiento de tener que llamar a la fuerza pública. La verdad es que, salvo en la última semana, con el caso Acodique, no hemos tenido que usar la LUC ni el decreto reglamentario de la misma para ningún caso en la actividad privada. Todos los casos que hemos tenido, salvo, repito, el de Acodique, todo el resto de los otros casos han sido en locales del Estado. Bueno, de todas maneras, la conflictividad va a crecer una vez que termine el tema de la ronda de los consejos de salarios. Sí, bueno, en el marco de la novena ronda de los consejos de salarios es previsible un cierto aumento de la conflictividad y no somos tontos, también nos damos cuenta que en lo que es de alguna forma el posible referéndum contra los 135 artículos de la LUC que se llevaría a cabo hipotéticamente en marzo, si es que las firmas alcancen y todo indicaría que sí, algunos conflictos van a tener un cariz político, se nos ocurre. Pero bueno, nosotros, como siempre, el Ministerio actúa primero en función del derecho, de las normas, decretos y leyes que marcan la actividad, las relaciones laborales y siempre la apertura al diálogo. Nosotros siempre, sistemáticamente, la apertura al diálogo, procurando, aun cuando se tenga que tomar alguna medida de desalojo, siempre procuramos restaurar el diálogo entre los actores que nos parece lo más importante. Para eso estamos.